Música Decir que como AES El Salvador, venimos apoyando y fomentando la arboricultura desde el año 2016 Con el desarrollo de distintas actividades en esta materia Lo que buscamos es que todas las personas conozcan sobre estas nuevas herramientas Sobre estas tecnologías para hacer un adecuado manejo de la vegetación en nuestras ciudades Para así construir y contar con ciudades sostenibles Música Cuando uno viene a este tipo de seminarios, algo lleva Se lleva lo que es la semilla para sembrarla dentro de su municipio Y desde el seminario primero que vine yo hasta este cuarto seminario Pues he estado con ustedes en tres seminarios Pero obviamente ya ha adquirido un conocimiento básico, elemental Para trabajar dentro del municipio en lo que es la urbanización urbana Música Definitivamente AES nos ha dado esta oportunidad, nos ha abierto esta oportunidad Nosotros por ejemplo desde el primer momento en que aprendimos La importancia de la seguridad de las personas cuando aprendimos Cómo se poda, ¿verdad? Practicamos eso y tenemos mucho éxito en lo que estamos haciendo Música En estos tres años hemos logrado Primero concientizar, dando ejemplo en las áreas verdes comunes De qué tipo de árboles, qué tipo de plantas, qué tipo de forestación Si vamos a podar un árbol, cómo podarlo No sólo cortarlo de cero porque me molestó Sino que bueno, tener podas, cómo sembrarlos, ¿verdad? A la hora de sembrar para que sus raíces no nos afecte Entonces, el ejemplo que se da en las áreas verdes de todo el proyecto Pues que lo implemente cada persona en su vivienda, ¿verdad? Música Lo más importante que hemos logrado aquí o que ha logrado AES En este proceso en Salvador es lograr ese tipo de continuidad Si las personas siguen viniendo al seminario Y cada vez vienen más personas al seminario Y se mantienen atentas al desarrollo de la ciencia De la innovación, de la tecnología Eso hace que los resultados vayan a ser mucho mejores Tanto en la compañía, en AES, con sus recursos Como en los ministerios, en las alcaldías Y en las personas encargadas de manejar el tema del arbolado Y las áreas verdes urbanas Música 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 Música